Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, mi nombre es Álvaro Felipe y bienvenidos a este nuevo video de Escuela Digital en el que vamos a seguir conversando acerca de Emmet. En el video anterior, que lo puedes ver haciendo clic acá encima de mi cabeza, conversamos acerca del uso de Emmet para expandir HTML. Es decir, a través de abreviaturas, nosotros generábamos un marcado que podía ser desde sencillo hasta bastante complejo usando Emmet. A través de estas abreviaturas, podíamos crear elementos anidados, podíamos crear elementos hermanos, podíamos subir de niveles, podíamos multiplicar elementos, crear placeholders de textos, de clases, etc. Habían muchas opciones muy interesantes con Emmet. Pero, hay más trucos, no queda solamente en eso, que es lo que la mayoría de tutoriales te dicen. Y en el video de hoy quiero explorar un poquito más a fondo qué más nos trae Emmet. Así que, comencemos. Lo primero que debemos ver es que Emmet también funciona con CSS, no solamente con HTML, pero su funcionamiento es diferente. En HTML, tú usas las etiquetas que ya conoces, por ejemplo, P para los párrafos, H1 para los títulos, A para los enlaces, etc. O sea, las etiquetas que tú ya conoces. Mientras que en CSS hay abreviaturas para las mismas etiquetas. Por ejemplo, una M es margin, B, D, B larga y D es border. Entonces, el detalle es que, si te pones a pensar en la cantidad de propiedades CSS que existen, y la cantidad de abreviaturas que tendrías que memorizar de Emmet, nunca acabarías. Serían una gran cantidad de abreviaturas. No es tan fácil de deducir como en HTML, porque en HTML simplemente hay que armar la estructura, pero las etiquetas son las mismas. Para eso, Emmet trae una característica muy interesante, muy útil, que se llama Fuzzy Search. Es algo así como búsqueda difusa o búsqueda borrosa. ¿Qué significa esto? Que Emmet trae unas abreviaturas específicas para CSS. Y si tú escribes una que no sea idéntica a las abreviaturas que tiene Emmet, Emmet va a buscar la más parecida y la va a reemplazar. Me explico. Vamos a ver acá. Vamos a poner un div. Miren, la abreviatura, por ejemplo, de Emmet para overflow hidden es OV2.h. Yo expando y ahí está, overflow hidden. Pero miren qué pasa si yo, por ejemplo, no me acuerdo cómo era la abreviatura oficial y simplemente pongo OVH sin los dos puntos. Expando y pasa lo mismo. O, por ejemplo, si yo pongo OH, pasa lo mismo. ¿O qué pasa si yo pongo O-H? Pasa lo mismo. O si yo pongo O-V-H, pasa lo mismo. O si yo pongo O-H, ya no O-V, pasa lo mismo. Eso es Fuzzy Search. Es una genialidad de Emmet que te permite estar trabajando muy rápido. Miren, por ejemplo, yo puedo decir Padding Left. Ahí está con la P, con PL. Puedo decir Border Bottom con BDB. ¿Sí? O, por ejemplo, podemos abreviar el texto, la propiedad y el valor automáticamente. T-T-U, Text Transform, Uppercase. Los que me sigan en este canal y hayan visto otros proyectos, a veces me preguntan, oye, ¿cómo haces que para escribir dos, tres letras salga toda una línea de CSS? Pues, es con Emmet. Mucho se habla de Emmet con HTML, pero poco se habla de Emmet con CSS, que también es una genialidad. Por ejemplo, yo puedo poner Background, miren, Background y puedo poner LG y puedo poner Black, White. Expando y ahí está. Me trae incluso los prefijos propietarios. Bueno, en Loja no se usa, salvo que, bueno, quieras dar soporte a Opera antiguo, porque Opera actual usaba el mismo motor de Chrome, así que es lo mismo. ¿Sí? Pero mira cómo Emmet te va a estar ayudando. Vamos a ver algunas abreviaciones comunes de Emmet para CSS y luego, pues, ya tú puedes ver en la documentación oficial toda la lista de abreviaciones y tú las vas practicando en tus proyectos. Por ejemplo, M es Margin, como te imaginarás, P es Padding y si tú le pones L, T, R o B, te vas a generar los cuatro lados. Por ejemplo, MB, Margin Bottom, MT, Margin Top, PL, Padding Left, ¿no? PR, Uy, perdón, PR, Padding Right, ¿sí? Si yo pongo DB, Display Block, si yo pongo D y B, Display Inlight Block, si pongo DN, Display None. ¡Es genial! Imagínate, puedes escribir todo esto muy rápido. Por ejemplo, igual con las propiedades, por ejemplo, post A es Position Absolute, post Red, Position Relative, ¿sí? Post F, Position Fixed, ¿te das cuenta? BD es Border, BD, pero si yo pongo BDB es Border Bottom, si yo pongo BDT es Border Top, ¿sí? Esto es genial. Si pongo C es Color, si pongo CR es Color RGB, si pongo CRA es Color RGBA. ¿Te la sabías o no te la sabías? No te la sabía seguramente. Si vamos a ver este Background, BG es Background, pero BGP es Background Position, BGZ es Background Size, o BGR es Background Repeat, o vamos con Font, F es Font, FF Font Family, FZ Font Size, FF Font Style. ¡Oh! ¡Qué interesante! También podemos trabajar con CSS3 usando prefijos. ¿Cómo usas los prefijos? Ya muchos de los prefijos propietarios, que se usaban hace un tiempo, casi para todo lo que era CSS3, prácticamente ya no se usan, salvo algunos casos muy específicos. Por eso te recomiendo, para algunas cosas, buscar en Canayus, a ver pues si los navegadores siguen exigiendo prefijos. Por ejemplo, Emmet por defecto trae algunos prefijos propietarios. Si yo pongo TRS, Emmet me trae ya los prefijos para Transition. Bueno, el O Transition, repito, ya no se necesita, porque Opera usa el mismo motor de Chrome. Incluso el WebKit me parece que ya no se usa. Entonces bastaría con Transition. Sin embargo, una cosa interesante de Emmet es que tú podrías definir qué prefijos utilizar al momento de hacer tu abreviatura. Por ejemplo, si yo pongo W Transform mira, me trae ya el prefijo de WebKit. Y si yo pongo WM, que no se usa ya, porque Firefox no necesita prefijos, pero suponiendo que necesites darle soporte a un Firefox antiguo, no sé para qué, pero vamos a suponer, ¿no? La opción nada más. Mira, ¿ves? Ahora te da el MOS. W para WebKit, M para MOS, S para MS de Internet Explorer y O para Opera. Repito, ya no se usa casi, más que todo el WebKit en algunos casos. Y el MS también creo en algunos pocos casos, como en Flexbox. Pero de todas maneras, aquí está para cuando lo necesites usar. Acuérdate, guión, W, WebKit, guión, WM, WebKit, MOS, S para Internet Explorer, etc. Listo. Otra cosa interesante de MET con CSS es que tú puedes definir medidas. Para MET, la medida predeterminada es píxeles. Veamos, M10. ¿Qué pasa? Margin 10 píxeles. Automáticamente me asume, le pone píxeles. Mira, Margin Top 10 píxeles. ¿Ves? MT 10. Y ya tienes Margin Top 10 píxeles. O por ejemplo, Padding Left, Padding Left 100. Perfecto, 100 píxeles. ¿Pero qué pasa si yo no quiero píxeles? Si yo quiero M, pongo E. Ahora es 100 M. Si yo quiero porcentaje, pongo P. Es muy fácil. Y si yo quiero REM, pongo R. Y como hemos visto, con MET podemos escribir CSS de forma muy veloz. El otro truco que quería contarles acerca de MET es que también funciona con Jade. Sí, yo también no lo sabía. Porque realmente en la documentación de MET no lo dice. Está escondido por ahí en el blog. Pero gracias a, ¿cómo se deletrea esto? A. Arroba F. R. K. 7. Z. ¿Por qué tienen esos nicks en Twitter? No entiendo. Pero bueno, gracias a él o ella, bueno, no sé porque tampoco dice, me enteró que MET también funciona con Jade. Con las mismas abreviaturas que se usan para HTML. Así que en el video anterior, al finalizar, yo hablé de si usar MET o Jade. No me hagas caso. No, 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 no. Nada de eso vale. Puedes usar MET y Jade y juntar lo mejor de los dos mundos. Por un lado, la forma muy rápida de escribir la estructura con MET. Y por otro lado, la simplicidad del código que te da Jade. Es muy fácil leer y entender el código hecho con Jade más que con HTML. Es muy enredado leerlo. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Por ejemplo, presiono el signo de admiración, expando y ahí tengo el Doctite, pero miren, perdón, tengo toda la estructura HTML y la tengo en Jade. Ya está hecha en Jade. Miren, vamos a ver. Vamos a ver los, los, este, vamos a hacer un marcado de Edgit. Grupo, caja, por 5, multiplico y ahí está. Ah, o por ejemplo, caja web 20 por 5. Ahí está. Perfecto, qué lindo. O por ejemplo, yo voy a poner Sable Fila Fila por 5 Columna por 4. Y ahí está. Claro, igual escribir esto en Jade, por más que Jade te dé una sintaxis más fácil que HTML plano, igual pues sigue siendo trabajoso, ¿no? No tanto como HTML, pero igual sigue siendo trabajoso. Así que, ya sabes, puedes usar Emmet con Jade de una manera muy sencilla. Por ejemplo, huele li a ¿no? Y todo esto vamos a ver a y dentro de a va a ser el texto item con su numeración, ¿no? y acá le vamos a dar como atributo href a nada y todo esto lo vamos a multiplicar por 10 y los li también van a tener los li van a tener también la clase item punto item con la numeración. Y esto es Jade. Expandimos y perfecto. Qué bonito, miren. Entonces, ya sabes, puedes usar Emmet con Jade y disparar tu productividad al espacio, al cielo, a la estratosfera. Bien, y lo siguiente es que Emmet también tiene algunas abreviaturas bien interesantes para HTML, no solamente las que hemos visto en el video anterior, sino tiene algunas cosas más interesantes. Vamos a ver. Lo primero, el primer truco que ya saben es que simplemente poniendo el cierre de admiración y presionando Tab ya tienes la estructura de HTML. Yo tengo por ahí un snippet propio que creé porque pues eso tengo que luego cambiarle y acá no tiene el viewport, pero si tú quieres el viewport pues simplemente pero si tú quieres el viewport simplemente te vas acá pones meta dos puntos vp de viewport expandes y ahí tienes el viewport. Para etiquetas de HTML5, M también trae sus abreviaturas. es por ejemplo hdr es header mn es main ftr es footer es section fig es figure fixe uy perdón fixe es fix caption pix perdón es picture para formularios también nos trae utilidades interesantes por ejemplo form dos puntos get y ya nos trae el método get o form dos puntos post y ya nos lanza el método post en el caso de los inputs también es lo mismo input dos puntos text ahí tenemos el input text o por ejemplo input checkbox ahí está o input email perfecto podemos poner todos los tipos de input que nos trae HTML5 simplemente pasándolos después de dos puntos en el caso de los select poniendo select poniendo select pues m lo expande normal pero si pongo select más m me lo expande y ya me trae un option también puede ser una opción interesante aunque claro tú también podrías poner option por 3 y también tendrías la opción ya es cosa de cada uno cual de las opciones escoger en el caso de las tablas yo puedo poner table más y ya me genera pues una estructura básica de una tabla o yo puedo poner ul más y me genera una estructura básica ya con un lí adentro de la misma manera si yo pongo ul más y básicamente eso es lo que tenemos con emet si tú quieres saber más pues simplemente vete a la página web oficial de emet te vas acá donde dice documentación y bajas hasta el final del cybar y acá dice cheat sheet el cheat sheet es como una hoja de referencia no una hoja de trucos por decirlo así donde están todas las cosas que te he contado bueno todo no hay mucho más yo solamente he buscado ahí y he visto las cositas que pueden ser más interesantes que más les pueden llamar la atención para el video pero yo te sugeriría que lo guardes en tus favoritos que este cheat sheet de emet lo guardes en tus favoritos del navegador o en cualquier otro sistema en el que guardes tus favoritos para que lo tengas siempre a la mano entonces ya sabes con emet puedes escribir jay puedes escribir html avanzado puedes escribir css así que es una herramienta imprescindible para el desarrollo web y bien amigos eso ha sido todo por el video de hoy yo soy Álvaro Felipe y no te olvides de suscribirte si es que es la primera vez que vienes por aquí y quieres seguir recibiendo videos de tecnología y desarrollo web adicionalmente si el video te ha gustado dale me gusta y compártelo en facebook compártelo en twitter y compártelo por todas partes compártelo con la gente de la oficina con la gente del trabajo con la gente de tus proyectos con la gente de la universidad del instituto con todos los que les pueda servir este video y nos vemos en la siguiente oportunidad